Muy buenas compañeros del Metal, aquí estamos un día más en Pixelman ¿Dónde estás mirando? Hacia delante Hacia delante Te lo juro que te veo con la cabeza al revés Te lo maldito juro, en plan niña del astrocista Pues no, porque estoy grabando Vale, pues chicos, no hemos recibido ninguna noticia Calla, calla, que es que te quiero ver bien Es que me estás dando las palas todo el rato Y yo no puedo, gracias, no, también igual Bueno, pues vale, lo que hay, ¿no? Pues venga, venga, pues sí, muy bien Ah, vale, ya estás bien, bien, gracias, bien Vale, venga, venga, píselo en tres Venga, llárate Entonces, episodio número 84, creo Madre mía, por favor No hemos recibido ni una sola noticia No me jodas ¿Tú lo has recibido? No Ah, pues eso Uy Vale, ¿y ahora qué? Hostia ¿Qué? Mi móvil ¡Hostia! Ahí no pusimos un cofre nunca nosotros, ¿verdad? Cago en la puta Slowbro No le había visto todavía Digo Slowbro Un cofre ¡Sí! ¿Qué? ¿Qué es? ¿Qué es? ¡Sí! ¡Sí! Míralo, míralo, míralo ¡Sí! 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 ¡No, no! ¡Que un libro! Hay una puta Master Ball, coño Pero, coño Hay un libro Eh, Master Ball pa' mí Ah, dos pa' mí, venga, va A ver Dame una ahora mismo Toma, anda, toma Hola, nos hemos enterado que perdisteis todos vuestros objetos Y bueno, queríamos daros esto Siempre ayudando R y E ¿R y E? ¿Otro vez lo de R y E? ¿En serio? ¿Quiénes cojones son R y E? ¿Quién pene sois? R y E Eh, bueno, que nos han dado una Master Sí, sí Nos han dado la Master que perdimos Sí Y cogimos 32 Ultra Balls del inventario porque nos dio la gana ¡Bien! Porque nos dio un poco la gana también ¡Sí! ¡Sí! No, a ver, lo de las Ultra Balls fue por el reto Sí, fue por el reto Pero bueno ¿Ahora no las quedamos gratuitamente? Pues sí, pues puede ser Pues a ver, chicos Vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver Las cogemos pues porque las tenemos que coger No por otra cosa, ¿eh? No te quedas tú que Que si quieres yo Yo las suelto, pero Va a soltar aquí Hola, hola Aquí Vale, vale, ya está, ya está Venga, va Que me venía arriba, me venía arriba Me he venido arriba Mira, toma, por si quieres leerlo Ah, sí, quiero leerlo R y E Que si ponéis R y E en Google No quiero decir nada Sí, sale Darkrai Que es que es lo peor ¿Veis R y E? En Google En Google 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 ¿Eh? Os sale Darkrai Lo primero que os sale es Darkrai Pero flipo en color ese Yo también Pero bueno, has visto, ¿no? Lo que pone Vale Y ahora que sí Vamos a ver Celebi A ver si dice algo A Celebi, ahora Uy, hoy un cartel Qué susto ¿Por qué me asusto? ¿Nuevo? 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 Sí, aquí, aquí Mañele Calla Calla Bueno, Leo, joder El que estoy grabando yo El que lo tiene que ver soy yo Mañana empezará la batalla final Prepararos ¿Pero la batalla final de qué? Pues no sé ¿La que decidirá el universo? ¿Contra Darkrai? No creo No creo No creo Ah, ya creo que ya sé Qué va a ser ¿El qué? Lo de los portales De abajo Sí, pero Del subsuelo ¿Batalla final? ¿Y qué hay? Para empezar ¿A dónde nos llevan esos portales? ¿Y por qué hay dos? No sé Pero ¿Batalla final? ¿Y qué ponían los portales? ¿Uno y dos? No, no ponía nada más A ver, vamos a ver ¿Quieres que miramos? Sí, sí Vale Es que seguramente la gente ya lo sepa Pero como yo soy retarde Quiero la mirar Hombre, tú bajaste ayer, ¿no? Sí, bajé ayer Pero no leí Qué nombre tiran los portales ¿Cómo puedes comprar? Creo que ponía un uno y un dos No creo que ponía nada más Portal uno y portal dos Sí Vale, pues yo soy el uno Yo soy el jefe Porque yo soy el number one, chaval El number one A ver Sí, portal uno Portal dos P2, P1 O P-1, P-2 Puede ser también No creo, pero podría ser ¿Y si entro? ¡Frigo, frigo, frigo! ¡Frigo! ¡Ah! ¡Hola, hola! En realidad no En realidad no En realidad no ¿O sí? ¿Y la pregunta de ¿Por qué hay unos portales Y un árbol en una cueva? Hombre Deduzco que este árbol Sea de Celebi Sea de Celebi, sí El árbol sagrado de Celebi Pero Celebi está entre medias De algo que tiene Diamante y Hierro Y hierro Y diamante y oro Uh, que está entre dos mundos Entre dos mundos Hostia Celebi viajaba en el tiempo ¿No? Sí, 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 sí ¿Y Darkrai qué tiene que ver Con todo esto? Porque Realmente No sabemos nada de Darkrai Darkrai Bueno, es coño Es que al principio de la serie Muy al principio No, al final de la 2 Sí, sí Pero al principio también de la serie De Pixelmon 3 Nos mandó a su mundo No sé si recuerdas Sí, sí, al principio Casi al principio, sí Nos mandó a su mundo Pero no sabemos exactamente Y derrotamos allí a su ¿Y con qué fines? Sí, derrotamos a su algo No me acuerdo ya el qué Era un Era una Parecía la muerte Que me mato Muerta Espérate Esto a lo mejor No es un puzzle A lo mejor podría ser un puzzle P1 y P2 Es que no entiendo ¿Un puzzle? ¿En serio? A lo mejor significa algo Y no nos estamos pispando De lo que significa cada cosa A ver No creo que sea un puzzle Cuando esto es la puerta 5 Y aquí no hay puerta Pero bueno, es bajas, ¿no? No, pero no Un puzzle Entre todo Todo está conectado ¿Entre todo? ¿Quieres decir entre...? Desafíos, Darkrai Puertas Portales Tiempo Pesadillas Yo qué sé La batalla final A lo mejor este cartel Significa algo Si te soy sincero A mí me está dando miedo El inclusive dormirme Hostia, no me asustes tú ahora Vamos a dormir Y vamos a despertar en otro lado Cuando justo mañana Sí Es El día de Celebi A ver si Darkrai Que eso se arregla fácil Nos tomamos un par de cafés Y no dormimos Ya, ya Yo me tomo un par de cafés Sí, no tengo problema En realidad no En realidad Hay que decirlo todo Yo soy el típico que Se duerme Muy pronto Yo no Tú no Ya sabes que tengo insomnio Sí, sí Pero y esto también podría ser algo ¿Dónde estás? Baja Sal Sal, sal Sal, sal Esto Esto de aquí Hostia, ¿verdad? A ver Esto ya terminó la frase Sacamos a Celebi Time to play the game ¿Y si rompes esto? Time to play the game Eso no lo decían un luchador De la pressing catch Triple H puede ser ¿Y si rompes esto? El que la tumba A lo mejor hay algo Uy, bo Se ha roto todo No A mí no me ha dado nada Así que lo tienes tú todo No Fola, no entiendo nada ¿Qué significa esto? Vamos a ver Vamos a ver Yo lo que estoy seguro Es que Dormir No voy a dormir Y a lo mejor el cementerio Quiere decir algo Ah, ¿qué cementerio? El nuestro Ah Muy buenas tardes Hombre, ¿recuerdas que en el cementerio Había algo, verdad? ¿Qué había? Debajo del cementerio Había como algo Ah, bueno, sí, es verdad Pero fue un regalo Más que otra cosa Fue un regalo Fue un regalo Proviniente de la muerte ¿Dónde era? No sé No me acuerdo Era una de estas tumbas Sí, pero no me acuerdo Hostia Estáis condenados No me jodas Fola ¿Qué? Esto, ¿qué? Coño, no lo he visto No te pasa nada aquí No estáis preparados Pero, ¿qué pasa aquí? Aquí ¡Me cago en la puta! ¡Me cago en la puta! ¡Me cago en la puta! ¡Me cago en la cola! ¡Me cago en la cola! Lo siento, chicos Por los puñeteros tacos Pero es que no me he dado cuenta Dios Me ha dado un repeluzo Ahora yo tengo el pelo de punta O sea, te digo Fola Que no te das cuenta Tío, no me he dado cuenta, tío No me jodas No, por favor No, por favor No, por favor Por favor Por favor Por favor Oye No, tío Esto me lo he llevado yo Cuando has gritado Se está haciendo de noche Se está haciendo de noche Se está haciendo de noche No, 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 no ¿Está todo? ¡Coño! ¡Coño! ¿Qué? ¡Coño! ¿Has caído un boquete? ¡He caído un puto boquete! Tío, ¿qué es esto? ¡Joder! Sube, anda, sube ¿Qué haces? Pues subí ¿Pero pongo bloques? Vale, pues pongo bloques Si no te... Ahora ya no, sube Vale A ver, a ver, a ver ¿Dónde está el maldito hipno? Uno Dos Tres ¿Qué? Cuatro y cinco No estoy viendo las tumbas que no hay tumba Que no hay lápida Uno, dos Tres Cuatro Y cinco Hipno es el quinto O el primero ¿Y si rompemos esto? ¿El qué? ¡Oh! Sí, encima, rompele la tumba ahí uno Va a ser lo mejor No, no Hombre, rómpesela si quieren, pero vamos No, rompe la tumba ¡Ah! ¡Qué suelto! ¡Puta madre! Que no tenemos espada Vámonos de aquí, vámonos de aquí Vale, vale, pero mátale, mátale Vale, vale Me voy, me voy, me voy Me estoy muriendo de hambre Voy a parar de correr en breve Tienes un stack de zanahorias Ya lo sé, pero Déjame en paz A ver Fola, ha desaparecido Hipno ¿Ha desaparecido Hipno? No, no ha desaparecido Hipno Ha desaparecido el Hipno La tumba del Hipno Del Hipno caído Por cierto En los mundiales ¿No vencimos a un Hipno nosotros? Eh, sí Eh, me estás diciendo algo de... No te estoy diciendo nada ¿Me estás diciendo algo de ese entrenador? ¿Cómo se llamaba ese entrenador? No sé cómo era A ver ¡Oh! ¿Qué pasa? No, 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 no Avanza, avanza ¡No! ¡No! ¡No me jodas! No voy ahí No me jodas No me jodas No me jodas, frío No voy ahí En serio No voy ahí No voy ahí Está ahí Está ahí Yo tampoco Yo... Eh Ya te digo yo que... Que no... Que yo ahí no entro Ya te lo digo yo Ya me parecía, May He visto algo antes allí raro Cuando he mirado Y creía que era piedra Pero claro Ahí ya es que no había más Vamos, anda, vamos Ven ¿Quieres que vayamos? Quiero ir a ver qué pasa No, pero frío, 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 frío Es que antes he mirado aquí Y he visto eso Pero claro No he metido zoom Pero ahora viéndolo Coño, claro que lo es Sí, sí lo es, sí lo es, sí lo es Sí lo es, tío Sí lo es, tío Sí lo es ¿Es más grande o soy yo? Hostia, me está dando un yuyu hasta a mí, eh Y es un himno Que a mí ni me importa Buenas, himno ¿Qué tal? ¿Ha entrado por la puerta? Me jodas, si no cabe Coño, se puede agachar, joder Hostia, como Imagínate que ahora se mueve Ya sería la hostia Tira un otro vol Para que se capture Y lo tengas tú ¿Himno? Hola Hola Tío, esto es una estatua Como la que había afuera Me está dando muy mal rollo Date la vuelta A lo mejor es como los bugs estos de Mario ¿Sabes? ¿No? Bueno, hostia Qué mal rollo Hostia, tío ¿Y tú qué? ¿No dices nada? ¿Qué hace un himno ahí? ¡Kona! No hagas eso, tío Que no, que no, que no, que no Que a mí no me mola esto de ángeles caídos y mierda No tengo pico para quitarlo No, tío, no, tío Quítalo Tranquilo, tranquilo Ya está, ya está Lo tienes tú Vale, a ver Vamos a intentar seguir los pasos de este Por aquí No puedo salir No me deja Ah, por aquí Cierra la puerta 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 En teoría ha tenido que subir por aquí O por aquí Por aquí diría yo, ¿no? Más por aquí Hay un entrenador ahí No sé, tío Hostia, es que por la noche no podemos ir al cementerio Y otra vez el móvil ¿Quieres parar? Cállate Eh... No sé, tío, yo te sigo y ya está Qué mal rollo, macho Yo te sigo y ya está Pero es que, claro, no podemos ir de noche y no podemos dormir Yo ya, lo de hoy, yo ya no, 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 no No duermo, ya te digo yo que no duermo ¿Qué dices? Me ha dado yuyo hasta a mí Y te lo digo totalmente en serio, ¿eh? No, no No me lo estoy inventando Me ha dado yuyo a mí ¿Qué? Que me metación huela a caca Me he cagado encima Cámbiame el pañal, por favor No, que asco Hay un zombi allí Es que no podemos ir de noche Y no podemos dormir Porque dices que te da yuyo también ¿Dónde estás? He subido a la montaña Ah, que has vuelto a entrar ¿Por qué pasas al lado suyo todo el rato? Tío, yo que sé, yo que sé, tío Tío, 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 tío Y sale un himno ahí Joder No hay descanso No hay fin Esto no se acaba nunca ¿O qué pasa? Ay Yo me piro de aquí ¿A dónde te vas? Yo me piro A X-T-4 Yo me piro Imagínate que vas a X-T-4 y ahí Y hay un himno Yo me piro ¿Dónde es? ¿Dónde te has ido? Yo me piro Que voy contigo, ¿dónde te has ido? A X-T-4 A X-T-4 Yo me piro ¿Y estás ahí arriba? Joder, qué mal rollo ¿Legendario? Luje Ay Bueno, estamos en X-T-4 es un lugar tranquilo No hay miedo Tengo el mal cuerpo, ¿eh? Tengo mal cuerpo Yo, yo De verdad, ¿eh? Tengo mal cuerpo No me lo estoy inventando Lo siento, chicos No estoy comentando No estoy, estoy Estoy No estoy Yo me río por no llorar ¿Eh? Que yo me río por no llorar Yo lloro por no llorar más Joder Es que de verdad Tengo las piernas un poco del canguelo, ¿eh? Y lo digo totalmente en serio Totalmente, ¿eh? No me lo estoy inventando para nada De que este himno así Ha dado mucho mal rollo Pero mucho Ha dado muchísimo mal rollo O sea, es que estoy acojonado Acongojado Esto es más que miedo Es más suspense Como hacía Alfred Hitchcock Que por cierto Hoy se ha muerto el actor que hizo De los pájaros El protagonista Hablando de pájaros Hoy he estrabado en una peli Bueno, ayer ¿De qué? Birdman Ah Y esa peli es la Más nominada a los Oscars O sea que tiene buena pinta Bueno Yo es que lo de los premios Igual que lo de los Goya Oscar Las más nominadas no Bueno, en teoría Las más nominadas son las mejores Si Luego ya ganó La Blanca de Nieves Esa que era una película En blanco y negro Eh, perdona Pero es que Blanca de Nieves Era un peliculón, eh ¿Tú la viste? No Es un peliculón, eh Hazme caso Fola Que no, que no ¿Qué hacemos? Es que hay que hacer algo con eso Es que vale que hay del congoje Pero es que hay que hacerlo Le quitamos el este ¿El qué? ¿El pedestal? Sí No sé No sé, Fola No sé qué decirte Que te lo digo en serio Que lo que tú quieras, eh Joder, qué surto me da, coño Luya, para ya No es Luya Es Kiogre Pues venga, vete a buscarlo Ay, Dios Estoy en casa ahora mismo, eh No es Luya Es Kiogre Vale Es Kiogre Es himno No es himno Bueno, pero tenemos una Master Ball Fola Ha empezado muy bien el capítulo Y ha terminado horriblemente, eh Ya queda Yo estoy Mira, hay un himno allí delante Estoy con los brazos cruzados Porque me ha entrado frío de verdad Estoy... Que no estoy, eh No, no Si lo noto Hay frío Se nota frío Además mañana Encima mañana empieza aquello Madre mía, por favor Fola Mañana empieza aquello Pero mañana ¿Qué mañana? Mañana de la vida real Mañana de Minecraft Hombre, se supone que es mañana del capítulo, ¿no? Digo yo O sea, un día total entero de... Diario normal Estoy en... Mira, ves, decoración navideña Aunque ya se ha pasado ¿Dónde? Estoy aquí en Isla Blanca Mira qué bonito Aquí hay libertad Felicidad La alegría de un niño La ilusión por vivir Pero, pero frío ¿Qué libertad me estás comentando? Si ayer hubo una bomba ahí Me voy al safari Si ayer hubo una maldita bomba ahí ¿Cómo va a haber libertad? ¿Cómo va a haber libertad? Fola, estoy intentando buscar el lado bueno de las cosas, ¿vale? No hay lado bueno de estas cosas Que tú estés así Está lloviendo No hay lado bueno de las cosas A lo mejor es así Encima llueve Encima llueve ¿Pero esto qué es? ¿Un día triste, tío? Es depresión absoluta Vamos a ver El susto que me ha entrado Like si os habéis asustado también Reconstruyamos 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 Estoy en el safari Empiezan Si no tengo dinero Los mundiales Empiezan los mundiales, sí Empiezan Empiezan los Ah, perdón Sí, 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 perdón Empiezan los Los mundiales Vale Pasamos La primera fase Alto mando número 2 Alto mando número 3 Puerta pim, pam, pum Pim, pam, pum Pim, pam, pum Vencemos a Elander Vencemos a Alec Y nos enfrentamos Contra Bueno, a Elander Gadrod, ¿no? Alec Elander Gadrod Alec Alec Y después Vencemos a Bruno Que era El protagonista De Pokémon Rubio Mega O Zafiro Alpha Sí Y después De repente Aparece Giovanni Giovanni No nos cuenta nada Realmente Que nos quería robar Los Pokémon Sin más Lo que hace el Team Rocket Siempre Lo que hace el Team Rocket O sea, no parece que tenga más Chicha Más chicha El tema de Giovanni Simplemente robarnos los Pokémon Que no lo consiguió Porque Le vencimos Que tenía buenos Pokémon Además Despedimos el episodio Ahí Y justo Cerramos Grabamos otro día Y de repente Ya no estaba Y estaba todo eso Lleno de TNT Morimos Explotan Morimos Con suerte Como somos personajes Podemos aparecer Y ya está Pero Desaparece la Master Ball Eso sí Y de repente Al día siguiente Nos viene una carta De R y E Dándonos Dos Master Balls Esto tiene dos cosas Bueno, dos Master Balls Y una carta Dándonos la Bueno ¿Qué es lo que pone la carta? Que se enteran De que lo habíamos perdido Y siempre nos están Intentando ayudar Y nos dan los demás Exactamente R y E La cosa está R y E O tiene mucho dinero O han vencido Muchos bosses O han tenido suerte Para poder conseguir Dos Master Balls Para poder regalarnos O sea que Para R y E Nosotros somos muy importantes ¿Y quiénes son R y E? No tengo ni Puñetera idea De quién son R y E Seguimos Vamos a lo de Celebi Y nos cuenta que mañana Es el combate final La batalla La batalla final Perdón Batalla final Batalla final de qué Bajamos Y hay dos portales El portal 1 Y el portal 2 P-1 O P-1 P-1 Y P-2 Derezco que es portal 1 Portal 2 No están abiertos Deducimos que mañana Estarán abiertos Para el combate final Deducimos Batalla final Perdón Batalla final Y de repente Vamos al Al cementerio De nuestra casa Que llevamos Episodios y episodios Pero más de 50 Más de 60 Le hicimos en el 8 Creo Más de 70 episodios Con ese cementerio Y hay un hipno Y de repente Ese hipno Desaparece Y está dentro de casa Y está dentro de casa Que ha dado mucho mal rollo Un maldito hipno Dentro de casa Estatua Total Mañana Va a pasar O van a pasar Muchas cosas En los siguientes episodios Por lo menos Mañana empieza la cosa Pero en los siguientes episodios Van a ser increíbles Y nos van a Va a haber un Va a haber un dramón ¿Sabes? Va a haber un dramón Es importante porque No sabemos ni quién es R.I.E. ¿Dónde está Celebi? ¿Darkrai tiene algo? Porque Darkrai no ha muerto Darkrai no Solo vencimos a ese Y ya está ¿Y ya está? ¿Dónde está? Te cuento hasta 10 También es una pregunta Y sobre todo El tema de Hipno Hipno ¿Qué es? ¿Algo independiente? ¿O es alguien que Le está controlando Para meternos miedo O para querer sacarnos De casa porque está El portal de Celebi? No tenemos ni idea Podría ser Eso es muy buena idea Es muy buena teoría Sí, sí Es buena teoría Dejaros en los comentarios Lo que pensáis De todo esto Lo que acaba de decir Si te digo La puñetera realidad Chicos La verdad está muy interesante ¿Qué quieres que te diga? No tengo ni idea Pero ni idea De lo que va a pasar Pero ni puñetera idea Y tengo muchísimas ganas De saber lo que va a pasar Pero muchísimas Así que nada más chicos Después de esto Esperamos que os haya gustado Ya sabéis Poner abajo en los comentarios Lo que creéis De todo lo que acaba de decir Fola Que hay misterios aquí Para aburrir Y estamos en episodio 84 Va a ser absolutamente increíble Pasad por el canal de Fola Y nos vemos mañana Chao Chao